Y pueden tener la seguridad absoluta nuestros compatriotas que han sido afectados por estas lluvias que se han incrementado y no hay que olvidar que forma parte de un fenómeno universal del planeta Tierra del cambio climático que ha destrozado el equilibrio del funcionamiento de nuestro planeta producto de 150 años de un capitalismo voraz que ha destruido la naturaleza que destruyó los lagos, los ríos, que destruyó los mares que contaminó el planeta a un punto casi de límite que recalentó el planeta, que cambió todos los ciclos naturales y quienes más afectados estamos somos los pueblos del sur y no han querido reaccionar los responsables de los países capitalistas del norte para tomar un conjunto de medidas que permitan salvar el planeta como ha sido el llamado del comandante Chávez en Copenhagen junto a Evo Morales en diciembre pasado del comandante Fidel Castro desde el año 92 en la cumbre de la Tierra somos víctimas de la destrucción del planeta por parte de un capitalismo voraz que en 150 años destruyó nuestro equilibrio natural pero bueno, un gobierno como el del presidente Chávez está atendiendo vamos a seguirlo atendiendo en medio del proceso y el gobierno como el del presidente Chávez está atendiendo en medio delànaz